Música Hoy os voy a explicar como hacer un collar con cápsulas de Nespresso Entonces lo que vamos a necesitar es un collar viejo que vamos a reciclar Papel absorbente, tenazas, un cuchillo, un recipiente Y las cápsulas de Nespresso Música Lo primero que voy a hacer es vaciar las cápsulas de Nespresso Y para eso necesitábamos el recipiente y el cuchillo Entonces con mucho cuidado vamos a cortar Música Y una vez hemos vaciado todo el café de las cápsulas para limpiarlo bien vamos a meterlas bajo del grifo y las vamos a limpiar con jabón Yo os recomiendo que os esperéis a que se seque el café y no las vaciéis de café en el mismo instante que habéis utilizado las cápsulas en la cafetera Así os será más fácil retirar el café Y por supuesto el café no lo tiramos Sirve de abono para las plantas que tengamos por casa Música Ahora cogemos el collar y lo que vamos a retirar son estas bolas Que reciclaremos para otra manualidad Y lo que vamos a sacar de aquí son las cápsulas Música Música Ya he dividido todo el collar Las bolas que no queríamos y que las voy a reciclar pues para otra manualidad Los trozos de cadenas que voy a utilizar Y esto eran las arandelas que unían las bolas a la cadena Y que vamos a utilizar para unir las cápsulas de Nespresso a la cadena para hacer el nuevo collar Música Una vez ya tenemos limpias las cápsulas lo que vamos a hacer es aplastarlas como yo he hecho con esto Y la gracia está en que quede arrugadito como si fuera un pétalo de flor Si fuera una... una flor Música Música Una vez tenemos aplastadas todas las cápsulas lo que tenemos que hacer es unir la cadena a las cápsulas Hacemos un pequeño agujero Para poder meter la arandela Música Y una vez hemos introducido la arandela Música Unirlo al trozo de cadena Música Y cuando ya tenemos el trozo de cadena cerramos Música 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 Y este es el resultado final del collar Según lo queráis combinar pues con tres cápsulas juntas con las cápsulas separadas Dependiendo de la cadena que hayáis elegido También recordar que no hace falta que sea con una cadena que podéis utilizar pues la cola de ratón O cualquier otro tipo de cinta Música 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 Música